Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Hoy vamos a jugar el modo de... ¿Eh? ¡Lo han quitado! ¡Lo han quitado! Bueno, da igual, o sea, el vídeo ya lo he grabado, pero lo han quitado ya Bueno chicos, había un modo de juego que no se haya durado 20 minutos No tiene nada En fin, ya no se puede jugar, pero bueno, lo han sacado esta mañana y me ha dado tiempo a grabar un vídeo muy guapo, que lo vais a ver ahora Y es un modo en el cual solamente había granada Chicos Vais a flipar con la que se lía, o sea Y vais a flipar hasta donde... Bueno, es que voy a flipar literalmente con la partida Vais a flipar con todo lo que pasa, o sea, increíble Si me daban un modo de granadas Y además un montón, te daban un montón de granadas, o sea Brutal Chicos, como siempre, antes de comenzar y dejaros con el vídeo, recordad que podéis comprar en la tienda con mi código DanisRepFornite Y con este código, si lo metéis, os darán el camuflaje que han regalado hoy, que es este Y eso, lo podéis obtener metiendo cualquier código Si metéis el mío, pues me estaréis apoyando muchísimo, como ya sabéis Y de verdad que me apoyaréis mucho, si hacéis alguna compra y tal Y podéis meter el código, pues eso, para conseguir simplemente el camuflaje este Así que mil gracias a todo el mundo que utiliza el código DanisRepFornite Ya sabéis que podéis pasarme fotillos cuando compréis algo por Twitter Y os marcaré como favorito y os lo agradeceré Así que chicos, os dejo con la partida que es brutal Tal Hermanos, ¿qué pasará si en este modo de juego caigo en pisos picados? Realmente puede que me explote una oreja nada más caer, ¿verdad? Me gusta la idea Vamos para pisitos A ver qué pasa por aquí Uy, 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 uy Uy, 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 que va a caer aquí hasta Perry el ornitorrinco, chavales Me cago en mi estampa Vale, esto no tiene... no le veo mucho futuro, ¿eh? No le estoy viendo yo a esto mucho futuro No le estoy... uy, uy, uy Vámonos para abajo, vámonos para abajo Vámonos para abajo Uy, 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 uy Ni se escuchan los cofres, loco, de la que hay liada, chicos No tenéis que estar escuchando nada O sea Lo siento si no escucháis mi voz, pero es normal, o sea Está esto petado a cosas No sé ni qué hacer, tío Estoy ahora mismo todo el tiempo Eh, 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 se está bugando... Eh, 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 ¿por qué no me deja...? Eh, 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 se me está bugando muchísimo No me deja coger... ahora No me he cargado en la granada, tío ¿Hola? Pero, espérate, ¿cogió todas las lapas? Sí, 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 sí Voy a bajar el volumen, tío Ahí está, voy a bajar un poquito el volumen del juego, tío Pero para vosotros, o sea, para mí me da igual Pero para vosotros que os vais a quedar sordos, tío ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Qué es...? ¿Pero qué es esto, loco? Vamos, es que ahora mismo, tío Ahora mismo tiene que estar, eh, todo piso picado, reventado O sea, no para de explotar cosas Vamos, no sé cómo quedan edificios en pie No entiendo Eh, por favor, unas lapillas más... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, qué es esto! Estoy flipando, o sea, literalmente... No puedo bajar A ver, espérate, voy a intentar pillar... El cofre este de aquí, chaval No escucho nada, no escucho nada O sea, esto es brutal Y hay que darme esto aquí para huir No, no, no... Se la he pegado, tío Se la he pegado, loco Estoy muerto, tío Dime que te mato, my friend ¿No te mato, loco? Toma, máquina Ah, ha matado Y yo, esto es una locura, loco Esto es una completa locura, tío El otro también... Eh, ¿por qué no me dan 200 de vida? Tío, el otro no ha muerto Ah, porque van en escuadrón, supongo, ¿no? Yo que sé, primo Yo he hecho... Yo creo que estoy soñando ahora mismo, tío Yo no sé qué con esto, chavales ¿Hemos sobrevivido de pisos picados? Bueno, espérate Porque ya no hemos sobrevivido, ¿no? Esto me parece una completa bestialidad, tío O sea, esto me parece una locura Pero... Pero tela de grande, eh O sea, madre mía Vaya modo, tío Vaya modo de... Mira ese Cómetela, por favor Ese es Te imaginas que se la pego, tío, en el aire No, no, no ¿No lo ha matado, tío? Buah, no tengo la paz, eh Lo mato Lo mato Que dice, no le doy No, lo mato, loco O para la tormenta que te va, my friend Te vas a ir para el tormentón, bro Y yo... ¿Sabes qué te digo, tío? Gacha luego, surprimo Me voy a por alguna arma, tío No tengo, no tengo No tengo nada para disparar O sea, lo he gachado todo Soy un maldito mato Y yo, vaya locura, tío Vale Bueno, esto tampoco me sirve de mucho, eh Uf, la que hay allí Ya está, vale Yo pues ya me voy Vale, chicos Hay que intentar ganar esto como sea Vale, no tengo ni materiales Bueno, bueno, bueno La que estamos liando Lo único que tenemos es vida Es que me sobrepasa este modo No me da tiempo de pensar, ¿sabes? En plan... No sé qué hacer No sé qué hacer en ningún momento Es una locura, tío Es una completa locura, tío Y encima si juegas solo, ¿sabes? Estoy jugando solo, tío Y esto es un estango escuadrón, ¿sabes? Es increíble, loco Eh... ¿Cómo subo, tío? No hay... Vale, aquí Dame el APA o algo Para disparar fuerte Eso es Para disparar fuerte Atento Eh... Si, la delta, la verdad Que teniendo la granada de choque Eso me la trae bastante Floja Vale Lámonos para el punto Quedan 34 con vida La piña se mata rápido, ¿eh? Quiero intentar ganar, chicos O sea, la cosa no es matar mucho Sino ganar No sé cómo cojones voy a ganar aquí solo Pero vamos a intentarlo No vemos a nadie, tío Más granadas aquí Voy a pillar estas granadas Por estos dos De estos Ahí está ¡Uf! Vaya locura de modo, tío Vaya locura de modo, chicos Estoy ahora mismo un poco Tenso Estoy tensito, la verdad A ver, ya tiene que haber gente seguro No mal que puedo poner la... Ah, no, ya Ah, sí puedo En algunos sitios puedo poner del tirón La lanzadera, tío Pero en otros no En cuanto me va un poco a apresurar Realmente yo creo que lo mejor Es tirar una lanzadera Coger la posición buena Y ya está, tío Y ser feliz en la vida Que es lo más importante Me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Gente volando por ahí Pasando Pasamos del tema Entonces, tenemos lanzaderas Tenemos granadas Eso, que o sea No nos va a pillar la tormenta No, Rayy A ver si conseguimos pillar por aquí Más la pillas Es que tenemos granadas de las normales, tío Las granadas de las normales Acabamos de ver antes Que no... No surge mucho efecto Ya sabéis, chicos Vale, hay un cofre ahí arriba Y otro aquí dentro Si me dan lapas Yo... No, tío Pero dame lapas, hijo Dame lapas La madre que te parió Hombre Ocho bugis La verdad es que tampoco Vale, lapas ahí abajo Vamos a ver si aquí arriba Me dan un poco más De lapillas Bueno Bueno, la verdad es que Diez Tampoco le vamos a poner Mala cara A diez bugis Diez bugis A ver No, dos, tío ¿Dónde me des? Ah, vale, vale Pero se suman al otro lado Vale, vale, vale Vale, chicos Espérate, caga yo Sí Haya locura, tío Llevamos diez bugis Loco O sea, podemos poner A miles de personas A bailar Bueno, a diez exactamente Quedan diecinueve Mueren Vamos, mueren del tiro La peña, eh Venga, venga, chicos Que ganamos Mañana por la tarde Mañana por la tarde Chavales, vamos a ganar Mira, mira Es que no debemos de ir Es que el instinto me dice Bueno, voy a ir Pero desde lejos La clave está en ir Pero desde lejos Mira, ya hay más lapa Vamos a cargarnos de la pilla Además, no tenemos Casi nada de material, eh Vale, vale Si se van No voy a ser yo el que los avise Para que se queden, eh También os lo digo La cosa es Acercarse a la peña Pero con cabeza ¿Sabéis? ¿Qué decís? Que gano esta partida Que no, chavales Comentad en los comentarios ¿Qué decís? Se... ¡No! No se me ha caído la parte No se me ha caído No se me ha caído Se pillan una arieta Lo desgraciado Si, ¿en serio? Que ha sido lo que me ha salido O sea, yo pensaba No me jodas, eh No puedo hacer nada, tío No, no, no Mi cerebro no reaccionaba Ni para ponerme Me la he pegado Eh, estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo mucho, tío Estoy sufriendo mucho O sea, realmente Viene Que viene el pavo, tío Que viene el pesado de los huevos, tío Que viene detrás mi a todo el tiempo ¡El pesado! Madre, que lo pario Gente, que te va a dar a tu banda Vale, ya se han ido, ya se han ido, ya se han ido No, 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 no ¿Quién cojones me dispara tanto, tío? ¿Quién cojones me dispara tanto, tío? Pero, ¿qué hacéis? Flipado, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? De verdad No sé cómo estoy haciendo esto, chavales Realmente Nada, vienen todos detrás mía, tío Son unos pesadinis Me da igual no meterme en zona Prefiero Madre mía Y yo que pensaba que tenía muchas lanzaderas Sí, claro Eso va muy bien, tío Eso va muy bien, loco ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde está la peña, tío? Dame las lanzas ya ¡Ja, ja! ¡Hasta luego! Vale, vale, vale ¡Uh! No sé ni cómo nos estamos escapando Esto es brutal, tío Es un continuo Me ha reventado Me ha reventado Sí, sí, sí O sea, yo he intentado utilizar la grita Para que se bugueara el juego Bla, 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 bla Blin, blin, blin Pero la realidad es que, bueno Nos han metido la de la dun, chavales Estoy haciendo vida ¡Ja, ja! Saludos ¡Qué guapo! Me encanta que me revienta la cabeza ¡Sí! Eh... Hombre Si pillamos el loot este Mira, vamos a hacer una cosa Primero vamos a pillar El cofre Y de ahí el loot este No, 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 no Paso de pillarlo, tío Nada, tío No me da nada, tío Joder, necesito Joder, necesito loot De hecho, tío Voy a pillar este, chico Voy a confiar en que me dé Voy a confiar en este loot Simplemente, ¿vale? En que me dé Un bidonaco o algo, tío Quedan 11 con vida, chavales ¿Tú te imaginas que me llevo Me tengo que guardar La granada De hecho, que esta Como si fuera oro Impaño, loco Uf, más Genial Vale, y escuditos Genial, estupendo Y maravilloso Me parece brutalmente bueno Que me deis escuditos Que no sirve para nada Porque en verdad Para resistir Para resistir necesito Ir a 200 Chicos 11 con vida ¿Te imaginas que gano? Bueno, bueno, bueno Ya de momento ha sido brutal ¿Cómo me he escapado? Se ha sido realmente ¡Hala, hala, hala! ¿Por qué tengo tantos materiales? ¿En qué momento? ¿En qué? Ah, porque he pillado Los de un pavo ¿No? No sé, no tengo ni idea ¿Qué está pasando, tío? No sé, tengo un poco De ganas de potar No, no, no No, no, no Ay, tengo miedo Me ha animado Un escuadronaco ahí Bueno, bueno, bueno Chicos Este modo de juego Tengo que jugarlo campeando Lo siento Vale, vale No, no, no Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame por lo que tú más quieras Uf, gente allí Gente allí Vale, vale Creo que podríamos intentar Ir a por esa peña Que sí Porque esa peña Se nota que el escuadrón Se ha ido Vale, vale Y efectivamente Se están yendo todos Vale, queda 11 con vida Uf, chaval Mucho de esto A lo mejor Queda Alguien por aquí Retrasado del escuadrón Y nos lo cargamos ¿Qué os parece? Ya viene la tormenta Chicos, hay que jugar con cabeza Hay que jugar así O sea, yo lo siento mucho Hay que jugar así Esto es así, chicos Hay que jugar cagaos Hay que jugar cagaos Tal cual Vale, vale Vale, hay que jugar cagaditos Hay que jugar cagaditos Como debe ser, chavales Vale, subimos aquí Y seguimos jugando cagaditos Chavales No se matan, eh Quedan 11 Y no se matan Madre mía La que hay Liada Ahí, loco Brutal 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 La que se va a liar Aquí, loco Brutal La que se va a liar La madre Que me Esto no tiene futuro Madre mía Menos mal que me he ido Menos mal que me he ido Me han bañado en Me han bañado Me han bañado en En bombas Nada, chavales Voy a ir volando Todo el tiempo Es lo que queda, tío Es lo que me queda, tío Volar y volar Y volar Y no parar Es que no puedo bajar Son 9 pavos Con bombas Que me ven Y me van a reventar Y encima son amigos ¡Ah! Que casi me Me tiran un bombazo Vale, vale, vale Vale, vale Uno se tira en una fogata La peña está muy mal, tío Tengo mucho miedo, tío Tengo bastante miedo, eh Tengo bastante miedo, tío Me da igual todo O sea, me da igual Me da igual que me llamen cagao Me da igual que me llamen papas Es que me da igual Me da igual, my friend A mí me da igual, loco Mira, ¿sabes qué te digo, bro? ¿Qué es para tu casa, primo? He herido A tomar por saco ¡Ja, ja! ¿Quién es papi? ¿Quién es papi, chavales? ¿Quién es papi? Venga, que yo me entere ¿Quién es aquí? ¡Ja, ja! Eliminado ¿Quién es papurri? ¿Quién es papurri? Me pongo 200, chavales G, 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 g Poner lanzadera aquí, por Dios 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 Pues nada, no la pongáis, hijos Tampoco pasa nada Tampoco... Bro, bro, bro Vale, 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 vale Seguimos volando, chicos ¡Ojo! Si tengo vida ¿Se puede venir la victoria? Si lo hacemos con cabeza ¡Madre mía cómo huele a la gente! Ahí está, ahí está, lo necesitaba utilizar, chico, aunque me quite 10 de vida 7 con vida está la cosa más tensa que mi huevo Madre mía, madre mía, madre mía, qué tensión No me quedan más lanzaderas, eh No le veo, no le veo, no le veo ya esto No, 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 me da, me han dado, me han dado Me acaban de dar Me acaban de dar, no tengo más Chicos, chicos, cuanto más vuele mejor, cuanto más vuele mejor Esto es así, tío Esto es así, chavales, cuanto más vuele, ya te digo yo Me mata uno Y ahora, cuando me quede sin poder volar ¿Sabéis que toca, no? ¡Llorar! ¡Toma! ¡Toma, pegadas! ¡Toma! ¡Ay! ¡Para, por favor! La que hemos liado, tío La que hemos liado, la madre que me parió volando todo el tiempo ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¡Qué tensión, qué intenso, tío! ¡Dios! Me ha matado el último cuadro Aunque quedaban ellos solos, tío Que quedaban cuatro, tío Creo que han sido ellos solos No sé, tío, no sé Si quedaban, no sé, tío No sé, chavales Pero esto ha sido una maldita locura, tío Bueno, hermanos Espero que os haya encantado el vídeo Dejar muchos likes si os ha molado Suscribiros al canal para más videítos así Y como siempre recordad que podéis utilizar mi código Danirep4nit en la tienda Aquí lo tenéis Si queréis apoyarme, pues de verdad que lo agradezco muchísimo Si lo metéis, me ayudáis un montón Y aparte, pues si lo metéis Pues conseguiréis el camuflaje gratuito De la nueva actualización que es este El camuflaje Rosita Ya lo sabéis que simplemente metéis el código Y os lo dan gratis Así que nada Mil gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Un besito Y adiós, adiós ¡Ay! ¡Qué ganas de llorar!